En lo personal, yo creo que los priistas nos sentimos muy contentos de que sea tomada en cuenta por parte del Partido Revolucionario Institucional para participar con una responsabilidad tan grande como es aspirar a la senaduría. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo al trabajo político que debemos de hacer, que prácticamente ya se ha iniciado por ti. ¿Esta es la de Cavazos, Lerma, de otros? ¿Qué opinan? Yo creo que todos que sean priistas tienen toda la autorización política para el efecto de Fueras Pilar. Yo creo que todos, es una diferencia extraordinaria que el partido nos llame. Yo me incluyo como priista también para seguir participando en proyectos. Y me incluyo porque aquí en Reynosa existe mucha gente, se ha hablado de muchos compañeros amigos de nosotros que han manifestado, otros que el partido los ha referido. Yo creo que aquí la ventaja que tenemos es que estamos trabajando de forma conjunta. Yo creo que ustedes saben que en diversas circunstancias en la vida nos han puesto a prueba, nos han salido fortalecidos en el Partido Revolucionario Institucional. Y eso nos ha permitido, precisamente en esa renovación, impulsar a través de la experiencia que hemos tenido y sobre todo tener la oportunidad de seguir trabajando con nuestro Instituto Público. ¿Usted sigue apunteando las preferencias en las redes sociales? Yo creo que, yo les agradezco muchísimo, pero así como tu servidor, hay gente extraordinaria en Reynosa, mucha gente, y nosotros vamos a prestaros oficialmente al trabajo político también para el efecto de participar con el que el partido designe. Hay gente muy valiosa, no podemos restarle méritos a nadie. Creo que se le debe dar oportunidad también a aquella gente que de una u otra manera no ha sido referida. Pero bueno, yo creo que también el Instituto Político siempre ha tenido el acento para el efecto de saber quién conviene en este momento. ¿Pero si está dispuesto usted a participar en este momento? ¿Si está dispuesto a participar? Claro que con mucho gusto estaríamos dispuestos a participar, como cuando me dijeron la primera ocasión en el 98, cuando me dijeron en el 2010 que el candidato del partido por el séptimo distrito era su servidor. Claro que si no podemos obvayar una responsabilidad. Queremos aportar en la parte que nos corresponde y seguir trabajando con nuestro instituto y sobre todo tener el trabajo en forma conjunta con el presidente del país y sobre todo con el gobernador.